Más de 600 docentes están pidiendo la vuelta a clases de forma presencial. El 80% de los chicos en la escuela primaria no fueron evaluados este año. Vamos a hablar con Bruno Videla, él es docente. Bruno, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Gracias por atendernos. Bueno, a ver, contanos qué están exigiendo, más allá de que estemos a final de año, ¿están pidiendo la vuelta a clases de forma presencial? Sí, así es. Estamos pidiendo eso en realidad ya hace un tiempo, no tanto, pero hace un tiempo, porque consideramos que la situación es muy grave. Recientemente pudimos ver un estudio de CIPEC donde daba cuenta de que 6,5 chicos de cada 10 no se conectaron a la escuela bajo ningún tipo de modalidad. Esto nos parece que es realmente muy grave porque sobre todo impacta de manera más cruda en los sectores más vulnerables. Entonces, nos parece que si no se empieza a trabajar ahora en esto, difícilmente podamos empezar el año que viene, básicamente. Claro, el dato es impresionante el que acabas de dar. 6,5 chicos, es decir, casi 7 de cada 10 chicos no se conectaron directamente, no tuvieron ningún contacto con la escuela. Contanos, Bruno, vos como docente, cuál es tu experiencia personal y qué crees que perdieron los chicos este año en aquellos que sí se conectaron, tener las clases de manera remota y no presencial. Bueno, mira, en principio hay que aclarar que todos los niveles tienen sus particularidades. O sea, no es la misma situación en inicial que en primaria. Yo en mi caso trabajo en media, en secundarios. Y también esto varía mucho de escuela en escuela. Por ejemplo, yo trabajo en una escuela a la mañana y a la tarde, donde te puedo decir que la mitad de los chicos se conectan, pero después trabajo en otras del turno noche donde directamente no se conecta nadie. Pero cuando digo no se conectan, no es que no se conectan una clase por mí, directamente no envían ningún trabajo. ¿Nada? Esa es la situación. Nada. Tengo un curso entero donde no envío nada en todo el año. La verdad que el esfuerzo que hacemos los docentes es muy grande. Hay docentes que incluso llaman por teléfono a los padres, se les deja material impreso cuando van a retirar las viandas. Pero lo que estamos viendo es que acá está roto el vínculo. Hay que recuperar de alguna manera a estos chicos. Y recuperar a estos chicos es algo que no se puede hacer ni a través de una pantalla ni mandando una tarea por WhatsApp. ¿Y qué pasa con esos chicos, Bruno? Perdóname, ¿qué pasa con esos chicos? ¿Se los aprueba igual? No, en principio no. No es que se los apruebe igual. Lo que pasa es que ahora como que la idea es que esto sea un periodo más extendido. Pero el problema es que no se trata solo de los contenidos de cada asignatura, ¿verdad? Esto me parece que es muy importante. Me parece que incluso el tema de los contenidos de cada asignatura es el menor de los problemas. Porque la escolaridad en sí misma brinda una serie de aprendizajes que son fundamentales para los chicos, ¿no? Que tienen que ver con esto de las relaciones sociales, de cómo construyen su identidad a partir de referirse en uno a otro. Y todo eso es lo que se interrumpió a partir de marzo. Claro, y la contención sobre todo también, Bruno. Todos sabemos, ¿no? El rol fundamental que cumplen las escuelas, más allá de lo académico. Muchísimas gracias por tu tiempo y ojalá que esta iniciativa sea escuchada. Gracias, Bruno. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Bien, OMINT te permite cotizar planes de salud a tu medida y asociarte desde su plataforma online. Mirá.